Hola Raúl, pues bueno, primer partido de liga, Vilas Ardemar, B0, Cabrís 4 Un partido, pues bueno, que no estuvimos bien los primeros 20 minutos Donde yo creo que el partido más estuvo más donde querían ellos que nosotros Nosotros sabíamos que era un equipo que físicamente todavía no estaba bien del todo Entonces necesitábamos un ritmo de partido alto y que no pasaran cosas los primeros minutos Sobre todo por eso, porque sabíamos que si el partido era largo, pues teníamos opciones de llevárnoslo Sí que es verdad que los primeros 20 minutos ellos generaron un par de ocasiones donde se pudieron poner por delante A partir del minuto 20, coincidiendo con el gol de Pamplin, un tiro desde fuera al área Sí que yo creo que allí hasta el final de la primera parte fuimos superiores Generamos ocasiones, fruto de ellos hubieron dos penaltis para mi punto de vista claro Que Quique y Albert transformaron Llegamos al descanso con un 0-3 Y si incidimos mucho en la misma parte es que no nos podíamos relajar Porque ya te digo, es un equipo que yo creo que va a ir a más el Bilasar Y que está muy bien entrenado por el míster, por Chava Y estoy seguro que les acabará sacando mucho rendimiento En la segunda parte, pues bueno, los primeros 5-10 minutos apretaron ellos Consiguimos parar el golpe Y a partir del minuto 10 pienso que ya nos volvemos a sentar Fuimos los dueños del balón en la segunda parte Sí que es verdad que ellos a ratos también te someten un poquito Porque tienen jugadores de mucha calidad Incluso bajaron a Nico del primer equipo Luego cuando entró Badar también se notó muchísimo Marcos estuvo muy bien Kamal sobre todo en la primera parte fue un peligro Y ya te digo, la segunda parte nosotros Al final ya nos hicimos con el control Ellos quizá bajaron un poquito los brazos Y fruto de esto llegó el 0-4 Y quizá podíamos haber marcado algún gol más Pero ellos también tuvieron ocasiones Incluso fallaron un penalti Quiero decir, un partido que quizá El resultado quizá fue un poco amplio Porque yo creo que ellos merecieron también marcar algún gol Aunque nosotros falláramos ocasiones Ellos también demostraron que son un muy buen equipo Y que estoy convencido que sumarán puntos en breve Ahora ya pensar en el siguiente partido contra Zilera Y desearme mucha suerte a Bilasar en lo que resta de temporada